Me preocuparía exactamente igual Yo también, exactamente Hola que tal queridos suscriptores Bienvenidos a tu canal Parándola Perú y más Así empezamos con las novedades el día de hoy Rodrigo González y Gigi Mitre ¿Subirán redes como bañan a una bebé? ¿Qué le pasa a Andrea y Sebastián? Los conductores del programa Amor y Fuego Rodrigo González y Gigi Mitre Expresaron su indignación Por las imágenes que difundió Andrea San Martín En sus redes sociales Donde se muestra su novio Sebastián Izarzaburu Bañando a Lara de 3 años de edad Hija de su expareja Juan Víctor Sánchez Como se recuerda Juan Víctor arremetió contra Andrea y Sebastián Por según él exponer a la pequeña Y afectar su integridad física y mental Por ello el popular peluchín Le dio la razón a la expareja de Andrea Me preocuparía exactamente igual Yo también, exactamente Si tú Andrea confías en tu novio Tienes todas las relaciones que quieras Espiérdate lo que quieras Pero la hija no es solamente tuya Entonces hay comportamientos Que no se pueden aceptar No estamos diciendo No me estoy metiendo en el cerebro de tu novio Eso no me interesa Pero yo como padre Veo que el novio de la mamá de mi hijo Tiene esos comportamientos Y no me gustaría nada Gigi por su parte Expresó su indignación contra Andrea San Martín Y su actual novio Sebastián Lizarzaburo Juan Víctor acusa a Andrea San Martín De exponer a su hija con Sebastián Lizarzaburo Y hasta en el baño Miren ah Esta vez Rodrigo aquí me parece Me parece que se le está pasando en la raya No solamente Fue mi hijo A mi tampoco Me parece desatinado Finalmente Rodrigo consideró Que hay muchos padres Influencer En Perú Que explotan a sus hijos En redes sociales ¿Y ustedes qué opinan Ante este hecho? Déjenme su opinión En la cajita De los comentarios Y no olviden De suscribirse Y activar la campanita Para más información Nos vemos En una próxima edición De Farándula Perú Y más Bye bye